Tengo los ganadores de las dos máquinas que regalamos hoy, de las dos máquinas regalo de Bronzual. Luis Santucho de Barrio Las Magnolias y Mónica Soria de Barrio La France. Ganadores de las dos cámaras de fotos. Y sigan jugando, enviando sola el 19-19, porque ahí veremos quién se lleva las entradas para verlo Luis Miguel hoy.